¡Suscríbete al canal! La leche materna es la mejor fuente nutricional para soportar el sistema inmune. El 70% del sistema inmune se encuentra en el tracto gastrointestinal. La tolerancia es clave para aprovechar todos los nutrientes y beneficios de la alimentación. Y en Similac, seguimos siendo los expertos en tolerancia. La tolerancia superior de Similac ahora ayuda además a fortalecer el sistema inmune. Es lo que ofrece la nueva fórmula de Similac ProSensitive con HMO. Toca la pantalla para pasar al próximo capítulo. Similac ProSensitive es la primera fórmula lanzada en Colombia con HMO. Pero, ¿qué son? Capítulo 2. Los HMO. Los HMO son componentes bioactivos muy abundantes en la leche materna que proporcionan beneficios tanto digestivos como inmunes. Los HMO no están presentes en la leche de los animales y hasta hoy no estaban presentes en ninguna fórmula infantil en Colombia. Más de 15 años de investigación hacen que Similac esté a la vanguardia en la ciencia de los HMO, permitiéndole adicionar a sus fórmulas el HMO 2FL, con comprobados beneficios en el fortalecimiento del sistema inmune y mejorando los beneficios en tolerancia. Similac ProSensitive con HMO da un gran paso adelante en cerrar brechas, teniendo como referente el patrón de oro y así revolucionando la nutrición infantil. Toca la pantalla para pasar al próximo capítulo. Los HMO funcionan de varias maneras. ¡Vamos a ver cuáles son! Capítulo 3. Mecanismos de acción de los HMO. Primero, los HMO promueven el desarrollo de una microbiota saludable, pero con más funciones que un simple prebiótico. Segundo, los HMO previenen el primer paso de infección de los patógenos, actuando como señuelos receptores y evitando su adhesión a las superficies de los enterocitos. Y por último, el HMO 2FL interactúa con el sistema inmune intestinal a través de receptores en el epitelio, modulando la respuesta inmune, mismo efecto a nivel sistémico en los primeros seis meses de vida, que ayuda a fortalecer el sistema inmune más allá del tracto gastrointestinal. Toca la pantalla para pasar al último capítulo. Ya conocimos los HMO y sus beneficios en la fórmula de Sinilac Prosensitive, pero eso no es todo. Capítulo 4. Otros componentes y beneficios. Según un estudio, los padres reportan que tras el uso de Sinilac Prosensitive con el HMO 2FL, mejoran significativamente síntomas gastrointestinales comunes como cólico, estreñimiento y vómito. Además del HMO 2FL, que fortalece la inmunidad y la tolerancia. La nueva fórmula de Sinilac Prosensitive con HMO es libre de oleína de palma, lo que promueve heces más blandas y frecuentes. Y contiene nucleótidos, que ayudan a proteger el rápido recambio de las células intestinales, epiteliales y del sistema inmune. La tolerancia superior de Sinilac, ahora ayudando a fortalecer el sistema inmune. En la nueva fórmula de Sinilac Prosensitive con HMO. Así llegamos al final de este viaje a través de la nueva fórmula de Sinilac Prosensitive con HMO 2FL, revolucionando la nutrición infantil, conciencia publicada y demostrable. ¡Hasta pronto! Sinilac lo nutre bien porque le sienta bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!